Es un encanto de verla y todo se anima cuando entra a bailar Cómo se mueve y los negros la quieren tocar Es un encanto de verla y todo se anima cuando entra a bailar Cómo se mueve y los negros la quieren tocar Música Tendría que ver contigo amor Esa fuerza que enloquece otra vez Como el sol despierte en la mañana esa luz de tu semblante otra vez Y soy el dueño de tu amor aunque tú ya no estés junto a mí Y tengo el corazón que es un tormento de deseos de verte otra vez Es un encanto de verla y todo se anima cuando entra a bailar Cómo se mueve y los negros la quieren tocar Es un encanto de verla y todo se anima cuando entra a bailar Cómo se mueve y los negros la quieren tocar Y soy el dueño de tu amor Cómo se mueve y todo se anima cuando entra a bailar Cómo se mueve y los negros la quieren tocar Es un encanto de verla y todo se anima cuando entra a bailar Cómo se mueve y los negros la quieren tocar Música 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 Música